¿Sabías que en el Ecuador existen dos días en que el sol no proyecta sombra? ¿Y que nuestras antiguas culturas habían logrado identificarlos con exactitud? ¿Y sabías que gracias a ello lograron construir varios sitios de observación astronómica? Quédate hasta el final del video, que en los siguientes minutos descubrirás la cultura solar en el Ecuador y el mundo. Es fácil comprender que el sol ha sido objeto de reverencia en todas las culturas antiguas. Lo encontramos desde las primeras civilizaciones 10.000 años antes de nuestra era, en Japón, India, Egipto, África o Europa. Incluso en la actualidad aún se mantienen vigentes varias tradiciones alrededor del mundo con respecto a ciertas fechas en el calendario y la posición del sol. Y es que para todas aquellas civilizaciones antiguas, quienes no contaban con ninguno de los avances tecnológicos de nuestra modernidad, el sol era más que una esfera incandescente en el cielo. Era la representación de una potencia invisible o una fuerza superior, que brinda y regenera, que vuelve a nacer día tras día, y que nunca falla en su trayecto. Y quizá por eso, el descubrimiento más importante para aquellas civilizaciones antiguas fue el sentido de organización con respecto al tiempo que les proporcionó el comprender a profundidad los movimientos del sol y el estudio de los astros. Así, todas sus creencias, ideologías, actividades ceremoniales, militares o agrícolas, tuvieron como eje principal el sol. Varias ruinas arqueológicas alrededor del mundo hablan de los vestigios de aquellas culturas adoradoras del astro rey, quienes construyeron ciudades enteras, monumentos de gran magnitud, centros sagrados y observatorios, situados en sitios estratégicos que marcan el trayecto del sol en ciertos días del año. Aunque varias culturas alrededor del mundo construyeron monumentos gigantescos, la cordillera montañosa que atraviesa los Andes ecuatoriales fue suficiente para que las culturas antiguas que se asentaron en estos lugares pudieran tener una amplia observación del entorno y, sobre todo, pudieran entender con exactitud los movimientos aparentes del sol y las estrellas. Y en Ecuador, probablemente el lugar más importante y que guarda muchos secretos, es el Monte Catequilla, que se encuentra ubicado en San Antonio de Pichincha. En su cumbre quedan los restos de un disco lítico y, a su vez, existe una pared semicircular que se encuentra ubicado exactamente en la línea ecuatorial, es decir, que está en la latitud 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, lo que, a su vez, significa que la sabiduría astronómica de aquellas antiguas civilizaciones era tan profunda que pudieron determinar con precisión la mitad del mundo y, a su vez, pudieron marcar con exactitud varios eventos astronómicos como los equinoccios y solsticios. Lo más interesante de este sitio es que, según varias investigaciones, aquella pared semicircular y aquella plataforma de piedra que funcionó como un observatorio astronómico fue construida cientos de años antes de la conquista inca. Antes de continuar, ¿sabías que el sol no siempre sale por el mismo punto? Si te fijas durante un año completo, podrás darte cuenta que el sol cambia de posición de salida de acuerdo al paso del tiempo. Bueno, en realidad, el sol no sale, aunque ésta sea nuestra primera percepción. Lo que pasa es que la Tierra gira en su propio eje mientras mantiene un grado de inclinación y al mismo tiempo gira alrededor del sol, lo que hace posibles las cuatro estaciones a lo largo de un año. Si nos fijamos desde esta perspectiva general, durante un año, el grado de inclinación de la Tierra se mantiene intacto. Sin embargo, si vemos a la Tierra desde donde se encuentra el sol, en todo el año veríamos una perspectiva distinta, en donde el polo norte y el polo sur se ocultarían cada cierto tiempo. Si vemos a la Tierra desde una vista lateral, en un año, la veríamos de esta manera. Y si te fijas bien, la incidencia del sol en la Tierra cambia a lo largo del año por su posición en su órbita, llegando de un extremo a otro. Desde nuestra perspectiva, cuando el sol sale por el horizonte durante un año completo, veríamos que en una fecha determinada, el sol llega hasta una frontera norte y luego, en los días posteriores, empieza a regresar, es decir, que vuelve a nacer con dirección al sur. Tienen que pasar aproximadamente seis meses para que el sol vaya de un extremo a otro, es decir, que en un año, el sol realiza un recorrido de ida y una de vuelta. Bueno, estos extremos de las salidas del sol en realidad marcan la distancia máxima del sol con relación a los hemisferios de la Tierra, ya que en cierto momento del año, el hemisferio norte estará más expuesto al sol, mientras que el hemisferio sur tendrá una menor exposición, mientras que en otro momento del año, el hemisferio sur estará más expuesto al sol, mientras que el hemisferio norte tendrá una menor exposición a los rayos solares. De esta manera, si vemos a la Tierra en su órbita, desde una vista lateral y desde nuestra perspectiva en la superficie, podemos ver que cuando los rayos del sol llegan hasta un extremo, se producen los solsticios, y cuando se encuentran en equilibrio o se encuentran en el centro, se producen los equinoccios. La llegada de un solsticio o un equinoccio representa un cambio de etapa, el paso de una fase a otra. Así, podemos saber si vienen tiempos de lluvia o sequías, si es tiempo para cazar, cosechar o sembrar. Para todas aquellas culturas antiguas de todo el mundo, estos conocimientos significaron una enorme ventaja para su supervivencia, ya que pudieron anticiparse ante las temporadas de escasez y aprovechar los tiempos de abundancia. De esta manera, tenemos un equinoccio en marzo, un solsticio en junio, un equinoccio en septiembre y un solsticio en diciembre. Y por la gran importancia que representa la llegada de los solsticios o equinoccios para el sustento vital en todas las culturas antiguas, muchos de aquellos sitios sagrados u observatorios astronómicos fueron construidos, alineados, en relación a las salidas del sol en los solsticios y equinoccios. De vuelta al Monte Catequilla, en el amanecer de uno de los equinoccios, podremos observar cómo el sol sale justo detrás del volcán Cayambe, ascendiendo por la línea ecuatorial, hasta que en el mediodía, cuando el sol se encuentra en su cenit, todo objeto o persona que se encuentre cercano a la línea ecuatorial dejará de proyectar sombra. Esto se debe a que el sol, a esa hora, se encuentra justo a 90 grados con el eje de nuestro planeta, es decir, que el sol estaría perpendicular a la línea ecuatorial. Y sorprendentemente el Monte Catequilla y las ruinas que están en su cima se encuentran exactamente en el vértice de otras construcciones pre-incas de uso astronómico. Tal es así que durante el solsticio de junio se encuentra alineado con las pirámides de Cochasquí y en el solsticio de diciembre con el complejo arqueológico de Pambamarca. Mientras que en los equinoccios de marzo y septiembre se encuentra alineado con el volcán Cayambe. Por otro lado, la plataforma de piedras que existe en el Monte Catequilla no es el único vestigio de los observatorios astronómicos pertenecientes a las culturas pre-incaicas. Se han descubierto hasta 18 discos líticos en varias zonas alrededor del valle de San Antonio de Pichincha, cada uno de ellos con diferentes tamaños y diseños. Lo más interesante es que todos estos discos líticos se encuentran alineados con los solsticios y equinoccios, demostrándonos una vez más la gran sabiduría astronómica de las culturas pre-incaicas. Estos alineamientos forman una matriz y esta matriz es la base para estudiar varios lugares que son considerados de mucha importancia por su ubicación, porque también fueron usados como observatorios astronómicos. como la pirámide de Puntietzil, la pirámide de San Vicente de Alansi, las ruinas de Rumicucho, la catedral de Quito, entre otros. La pieza clave para todas las culturas antiguas probablemente fue el Nomong, que fue uno de los instrumentos más antiguos y más importantes utilizados en astronomía. Era conocido por los chinos, hindúes, egipcios y babilonios, y es porque la proyección de su sombra funciona como un reloj solar. Ahora bien, aquellas ruinas que se encuentran en la cima del Monte Catequilla, al estar en la latitud cero grados, cero minutos y cero segundos, formaron parte del contexto astronómico de las culturas preincas para determinar con precisión las horas del día y la llegada de los solsticios y equinoxios gracias a los movimientos del sol en todo el año y al estudio de la trayectoria de las sombras producidas por el sol. Los obeliscos de la Plaza de San Pedro en Roma y de la Concordia en París son dos gigantescos nómones y en Ecuador el único monumento que simboliza la sabiduría de la cultura solar que fue empleada por las culturas preincaicas es el nómon del Proyecto Cultural Kitsato ubicado en San Luis de Huachalá en Cayambe, construido en 2006 y que fue reconocido internacionalmente como el principal monumento de la mitad del mundo en el Ecuador ya que se encuentra ubicado exactamente sobre la línea ecuatorial. El Monte Catequilla y las ruinas que se encuentran en su cima son la representación más importante de las culturas preincaicas pero sobre todo es la prueba más clara de que aquellas culturas ya determinaron con exactitud la mitad del mundo cientos de años antes de la conquista inca y de la conquista española cientos de años antes de que la misión geodésica francesa llegara a las tierras ecuatoriales a determinar los grados del meridiano de la tierra en 1736 y definitivamente su ubicación guarda total exactitud a la mitad del mundo a diferencia de aquel monumento construido en 1979 que se promociona erróneamente y que gracias al marketing y la publicidad más seductora ha cegado la curiosidad de todo un país ocultando de manera inevitable la verdadera historia y los vestigios de las raíces de nuestra identidad cultural definitivamente entender las estrellas los movimientos del sol y la estrecha relación que guarda la proyección de la sombra de un nómon ubicado en la línea ecuatorial no es tarea fácil si lo piensas con detenimiento cada una de las culturas alrededor del mundo estuvieron obligados a tener conocimientos astronómicos ya que de esto determinaba su subsistencia incluso varias historias y costumbres religiosas como las celebraciones de semana santa o la navidad nacieron de aquellas primeras civilizaciones miles de años antes de nuestra era quienes interpretaron varios eventos astronómicos en forma de relatos y estos relatos dieron origen a los primeros mitos los primeros símbolos y las primeras religiones pero esto te lo contaremos en otro vídeo de momento te diremos que no es casualidad que muchas de nuestras costumbres sean vestigios de aquella visión sagrada que tuvieron muchos pueblos del astro rey en pocas palabras podríamos decir que todas las culturas del mundo descienden del sol y de los astrónomos ya que gracias a su inmensa sabiduría para descifrar el complejo idioma en el que habla el sol y las estrellas significó la herramienta definitiva para poder sobrevivir en la antigüedad pero no solo en la antigüedad incluso hoy el sol sigue teniendo la misma importancia los avances tecnológicos que son parte de la cultura actual han permitido superar muchas barreras y tenemos la falsa sensación de que ya no dependemos tanto de la naturaleza sin embargo si profundizamos en el fundamento de todo lo que somos capaces de hacer y de conseguir siempre acabaremos en la naturaleza y sin duda en el sol y hasta hoy un evento astronómico como son los equinoccios o solsticios pueden desencadenar varias celebraciones de todo tipo en varios lugares del país en varios países del mundo quienes festejan el cambio de un ciclo el sol siempre tendrá una enorme importancia para entender la existencia entender varios efectos astronómicos y entender las raíces de nuestra identidad gracias por ver el video no te olvides de darle like suscribirte y compartir recuerda que en la descripción se encuentran todas las referencias que se usaron para esta producción y si te gustaría conocer más curiosidades acerca de tu cultura dinos en los comentarios que sin duda haremos un nuevo video al respecto hasta la próxima